En este ejemplo, encontraremos una probabilidad, la media y la desviación estándar de una distribución geométrica. El riesgo de por vida de desarrollar cáncer de páncreas es de aproximadamente 1 de cada 78, o aproximadamente el 1,28%. Deje que X sea igual al número de personas a las que preguntas hasta que uno dice que tiene cáncer de páncreas. La siguiente es una variable aleatoria discreta con una distribución geométrica, que representamos usando esta notación aquí, donde P es la probabilidad de éxito, que en este caso es una probabilidad que alguien tiene pancreático cáncer, que es 1,78. Q es igual a 1 menos P, con una probabilidad de fracaso, que en este caso es el probabilidad alguien no tiene cáncer de páncreas, que es 1 menos 1,78 o 77,78. Número 1, ¿Cuál es la probabilidad de que le preguntes a 10 personas antes de que uno diga que tiene cáncer de páncreas? Esto es igual a la probabilidad, X es igual a 10, pero es igual a la probabilidad de fracaso. Con la probabilidad de que alguien no tiene cáncer de páncreas elevó el poder de 9 porque las primeras 9 personas no tienen cáncer de páncreas. Y luego ves es la probabilidad de éxito, o la probabilidad de alguien tiene cáncer de páncreas, que es 1,78. Mirando la fórmula de la derecha, aviso K es igual a 10, por lo que tenemos 1 menos P o Q, elevado a la potencia de 9, veces P. Y ahora vamos a la calculadora y obtener una aproximación decimal para esta probabilidad. ¿Qué es la probabilidad de que la probabilidad de que la probabilidad es 1 menos P o Q, elevado a la potencia de 9, veces P? En aproximadamente 0,0114. Quiero mencionar, si usar el decimal para 1.28% o 0128, tendríamos más de un error al determinar esta probabilidad. Segunda parte, se nos pide encontrar la media así como la desviación estándar de X. La media es igual a 1 dividida por P, donde P es una probabilidad de éxito, que es igual a 1 dividida por 1,78. Recuerde dividir por una fracción equivale a multiplicar por el recíproco. Esto es igual a 1 veces 78 sobre 1, o 78. La media es igual a 78, lo que significa que esperaríamos preguntar a 78 personas antes de que alguien dijera, si, tienen cáncer de páncreas. Y luego, finalmente, se nos pide que encuentres la desviación estándar. Podemos usar cualquiera de los estas dos fórmulas aquí. Son equivalentes. Yo soy y va a usar el segundo. Así que tenemos la raíz cuadrada de, en el numerador tenemos un menos P, que es 1 menos 1,78. Esto está dividido por P cuadrado, que es 1,78 al cuadrado. Ahora volveremos a la calculadora e ingresaremos esta expresión cuidadosamente. Tenemos la raíz cuadrada en el numerador. Tenemos 1 menos 1,78. Cerrar paréntesis para el numerador, y luego dividirlo por, en el denominador, tenemos 1,78 al cuadrado. Flecha derecha. Observe cómo tenemos el numerador y el denominador ingresado correctamente debajo de la raíz cuadrada. Presione intro. Espero que hayas encontrado esto útil.